Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo especial 5.000 suscriptores en Rincón de Jugones Exactamente, estamos de enhorabuena y como dice Francis 5.000 jugones, 5.000 jugonas que estáis ahí después de... Bueno, ya hay más de 1.000 vídeos colgados en Youtube, que se dice pronto 1.000 vídeos, 5.000 seguidores, estamos muy muy contentos, ¿verdad Francis? Sí, la verdad que sí, ya somos un montón Un montón, o sea, esto... Y la verdad es que siempre con la gente ahí en los comentarios Cuando hacemos directos están también ahí siempre charlando, diciendo sus cosas, ¿no? Claro, sus cosas y las nuestras, porque ya son de todo las cosas No solo de ellas Exactamente Y nada, pues es que estamos muy 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 contentos, ¿verdad? Aunque estemos haciendo el vídeo así, a distancia Porque, pues bueno, habíamos pensado, ¿qué hacemos? ¿Esperamos X semanas para poder hacer vídeos juntos? O lo hacemos ahora que hemos cumplido los... O lo hacemos ahora que acabamos de llegar a los 5.000 suscriptores Y hemos decidido que el momento es ahora ¿Por qué dejar para mañana lo que puedas hacer hoy? Además, también este tiempo indefinido puede ser indefinido corto, indefinido largo Va a ser indefinido largo, con lo cual, mejor ahora Vale, ¿y qué es lo que vamos a presentar? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer en este vídeo? Pues Diego, eso cuéntalo tú, porque es muy largo Cuéntalo tú Venga, a ver Diego, ¿qué queremos hacer en este vídeo? A ver Diego Pues lo primero que queremos es daros las gracias Daros las gracias a todos, ¿por qué? Pues por apoyarnos y por estar ahí, pues día tras día Porque sabemos que, bueno, que somos muy pesados Que hacemos un montón de vídeos por la mañana, por la tarde Y por no sé qué, por no sé cuánto confinado y tal Y todos los días estáis ahí con nosotros Y estamos muy contentos y muy agradecidos con todos vosotros Por vuestro apoyo y por estar ahí, ¿vale? Y luego lo demás os lo va a contar Diego Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿no? Para todos los jugones y jugonas, ¿no? Sí Bueno, pues lo primero que queríamos decir en este vídeo Bueno, después de daros las gracias, eso siempre, eternamente Y es decir, que, bueno, también queremos darle las gracias a todas las editoriales Que la verdad es que sin su ayuda esto no sería tampoco posible O sea que estamos de dobles gracias, ¿no? No, triple, porque si me ayudan tampoco sería posible O sea, vamos a agradecerle a todo el mundo y yo qué O sea, ¿yo qué? Es que no lo entiendo Bueno, pero hablo por los dos Ah, vale, pero tú también tendrás que dar las gracias a mí también ¿O no? No sé Bueno, eso por supuesto Ah, vale Vale Entonces, pues bueno Lo que queríamos decir es que realmente Nosotros en el canal Pues no tenemos No tenemos ninguna plataforma Pues ni de Patreon Ni ninguna Ninguna plataforma Que financie el canal Simplemente, pues lo que estamos hablando Con la colaboración de diferentes editoriales Pues, y con los medios que tenemos Pues vamos haciendo nuestros vídeos y nuestras cosas, ¿no? Sí Y entonces, es verdad Que últimamente los directos, sobre todo Pues estáis pidiendo mucho Que os gustan mucho los directos Que queréis partidas Que queréis ciertas cosas Que actualmente Con los medios que tenemos Que es un ordenador Que funciona Pues yo qué sé por qué funciona A pedales A pedales Exactamente Pues hacemos Lo que podemos Pero sabemos Que cuando hacemos un directo Evidentemente no tiene la misma calidad Que cuando hacemos un vídeo Pues preparado Porque, pues bueno Pues está todo Como Bueno Que tampoco es que lo hagamos En resolución de 4K Ni mucho menos Pero es verdad Que la imagen Sobre todo Pues cambia, ¿no? Y entonces Pues bueno Nos habéis pedido mucho El tema de los directos A ver si podemos hacer partidas Tal y cual, ¿no? Entonces, claro Actualmente Es una cosa Que no podemos Y claro Como hemos dicho No tenemos ninguna plataforma Pues ya sea de Tipee De Patreon De... Yo qué sé Hay un montón de plataformas Para financiar Pues canales de YouTube Y toda esta historia Que nosotros Pues no No la tenemos Y tampoco Creo que Que vayamos a A entrar por ahí, ¿no? Pero es verdad Que sí que nos gustaría Bueno Habíamos pensado Hacer Unas camisetas ¿No, Francis? Sí Para todos vosotros Los jugones y jugonas Que nos seguís Y os gustan Pues Habíamos pensado Hacer unas camisetas Que nos inventamos El diseño ¿Cuándo fue? En verano Bueno, estábamos Sí, estábamos en verano Porque estábamos en mi terraza O sea, que era verano Bueno Sí, ahí ya le estábamos dando vueltas Y bueno Francis hizo Un dibujito De cómo quería Más o menos La camiseta Y bueno Pues al final Gracias a la ayuda De Pimbro De la editorial Pimbro Y la ayuda también De Manuel Hobbit Entre los dos Nos han hecho Un logo De esta camiseta ¿Qué te parece, Francis? La camiseta Esta es chulísima Porque encima Es azul Y blanca Y azul 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 Tiene mucho Sí, la verdad Es que las letras son Mayoritariamente azul Jugones Jugonas Ese A ver, cuenta Los detalles De la camiseta Porque es que eso Lo de jugón y jugones Tú tuviste la idea De poner el muñequillo De la mujer Y el símbolo del hombre Cuenta, cuenta Pues qué cuento Pues yo qué sé Porque no sé Pues se me ocurrió así Y ya está Pues porque A ver, no solo hay chicos Parece que es un mundo de chicos Pero realmente Era un mundo de chicos Y realmente O sea, y cuando vamos a jornada O vamos a cualquier sitio Es verdad que la mayoría son chicos Pero también hay presidencia de chicas Y tiene que haber más en un futuro Y no son solo jugones No sé Pues jugones y jugonas Además el canal Está formado por un chico y una chica Bueno, realmente es Diego Pero yo le ayudo Con lo cual pues somos dos Entonces pues Ya están jugones y jugonas Entonces pues Esa representación femenina Que aunque sea minoritaria Cada vez más grande Pues tiene que estar ahí también En la camiseta Exactamente Entonces pues se le hicieron Pues sus características Al chico y a la chica Y ya está No sé Qué quieres que cuente más Pero no sé Sí, sí, sí Sí, pero A mí la verdad es que me hizo gracia Ese detallito ¿No? De los dos símbolos De tanto el hombre como la mujer Y uno la mujer con su Con su pelito y todo La verdad es que Que me gustó mucho Esa idea ¿No? Y bueno Pues estas camisetas Que vamos a hacer En modelo De chico Bueno, unisex Y modelo De chica Más entallada ¿No? Sí Pues ya Lo que cada uno Le guste Pues queremos hacer Esas camisetas Con la finalidad Pues primero Que llevéis Una camiseta Propia del canal Que ya era hora Que tuviésemos Una camiseta Como Dios manda Bien hecha Y segundo Pues porque Pues si participáis Y tenemos vuestra ayuda Pues quizás Lleguemos A mejorar un poco Esa calidad técnica Pues que Que nos gustaría tener más Sobre todo en los directos Porque Como hemos dicho En los diferidos Pues está todo Más o menos Que va bien De equipo Vamos a ver Porque el año pasado Para los reyes Diego pidió ¿Qué pidió? Una cámara de vídeo ¿Fue así o no? Cierto Vale Cierto Y de hecho Fue para los reyes Y lo que O sea Y la poquita ganancia Que dan los anuncios También fue con la cámara O sea Que es que realmente Fue Fue el regalo De tu madre Porque fue así Si no recuerdo mal Y la poquita ganancia Que dan los anuncios Que pues nada ¿Vale? Pero bueno Exactamente Entonces le dio A su madre dinero Y se comprobó Con eso La cámara de De iglesia Entonces por eso Teníamos cámara nueva Que bueno Una vez que nos sigáis Desde hace tiempo Pues sabréis Por eso Que hubo un cambio De cámara De hecho Ya tenemos Las dos cámaras Y por eso Hay una Por eso Cuando se graban Las cosas Siempre hay una Enfrente Y otra La frontal Y la escenita De arriba En fin Que se compro De desear No nuestro No nuestro don de gente Y esas cosas Que sabéis Que es mejor Pero sí La calidad técnica Del canal ¿Vale? Bruma Vale Entonces Os podéis convertir Al participar Al comprar Las camisetas Pues en En parte de nosotros ¿No? Porque gracias a vosotros Pues vamos a poder Mejorar Ese equipo Entonces Vamos a hacer Estas camisetas Que habéis visto A lo largo del vídeo Tanto de chico Como de chica De hecho Ahí tenemos también Las tallas Todo ¿No? De todas formas Todo eso está Lo dejaremos En la descripción Del vídeo Las tallas Los tamaños Todo ¿Vale? La forma para Poder comprar Las camisetas Todo eso va a estar Ahí explicado En la descripción Del vídeo Para que sea Pues lo más sencillo Que se pueda Incluso bueno En los comentarios Os podemos solucionar Si tenéis cualquier Tipo de duda ¿No? Entonces Para toda aquella persona Que pues Le guste la Camiseta Y quiera Participar Pues ¿Qué tienen que hacer Francis? Bueno no hemos dicho El precio De las camisetas El precio son Cada Cada camiseta Va Son 12 euros Y Luego Los gastos de envío Si Si es dentro De la península O Baleares Serían 5 euros De gastos de envío O sea que si compráis Varias camisetas Pues solo hay que sumarle Unos gastos de envío Por si A lo mejor Sois varios de De Madrid Y dices Oye pues Nos juntamos Vale Pues venga Pues lo pedimos Todos juntos ¿No? Cosa así ¿No? Y luego Pues si Algunos jugones Soy de Almería Pues no hace falta Tampoco que Os las envíen O sea Quedamos Y nosotros Os las damos Aquí en En Almería Entonces Y también Para las Islas Hay también Envíos Pero en vez De 5 euros Son 6 euros Fuera de España Sabemos que tenemos Muchos jugones Y jugonas ¿Verdad Francine? Sí Pero México Pero México y todos esos sitios Es verdad Pero el problema Es que El envío Sería demasiado caro Y no sabemos Lo que costaría Y si llegaría Entonces Es una cosa Pues que no No podemos A día de hoy Pues hacerlo Entonces Lo hemos limitado mucho Solo a A nivel Territorio Español Península Y la isla Pero no porque Nosotros no queramos Sino porque Por el tema De los envíos ¿No? Sí No se puede Entonces Para todo aquel Que quiera una camiseta ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Hasta cuándo pueden comprar La camiseta? Vale Pues Ah Me pensaba que me lo estaban preguntando a mí Sí, sí Te lo sabes Hasta el día 12 ¿No? Eso es Si es que ¿Qué te piensas? Que he hecho una tarea Claro que sí Hombre Desde ahora mismo Hasta el 11 De diciembre Viernes ¿Vale? Tenemos 3 semanas Como si fuese Una campaña de Verkami De crowdfunding Pues tenéis 3 semanitas Para Pues Participar Y comprar Vuestra camiseta ¿Cómo se puede hacer? Bueno Pues podéis hacer El pago Mediante Paypal Que en la cuenta La dejamos Aquí abajo Escrita Digo Diego Arroba Hotmail.com Ahí haríamos el pago Y después Una vez que hemos hecho El pago Tendríamos que enviar Un correo electrónico Arrincóndejugones Arroba Gemail.com Que también Lo tenéis aquí Y en la descripción Del vídeo Está todo explicado Tenéis que mandar Un correo ahí Diciendo El modelo De camiseta Que queréis Si la de unisex O chica Exactamente La talla La dirección De entrega Donde queréis Que os llegue La camiseta Y también El número de teléfono Porque los envíos Van a tener Número de seguimiento Y eso Por si hay algún problema Imagino que el teléfono Pues lo necesitarán Y una captura Del pago Para que nosotros Sepamos Pues que esa persona Ha pedido X camiseta Y poder Saber De dónde viene Ese dinero Y de a quién Pertenece ¿Vale? Entonces Eso es lo que necesitamos Un correo electrónico A rincón De jugones Arroba Gemail.com Donde Este El modelo La talla La dirección Con el teléfono Y la captura Del pago a Paypal A la cuenta Que hemos dicho De digodiengo Arroba Hotmail.com Sí Entonces Todo aquel Que quiera Su camiseta Y participe En esto Va a entrar En un sorteo ¿No Francis? Sí Cada uno Cada camiseta Que compréis Tiene una participación Para Un sorteo De dos packs De juegos Que vamos a hacer ¿Verdad? Que ahora lo enseñaremos Al final del vídeo Sí Y además Bueno pues también Queríamos Pues a lo mejor Hay gente que dice Bueno pues yo es que no No quiero la camiseta O bueno Simplemente quiero participar Ayudar A que Pues que A financiar Esa Esa mejor Esa mejoría técnica Del canal También hemos hecho Una segunda parte De aportaciones Para aquellas personas Que digan Bueno pues no quiero Comprar la camiseta O quiero participar En ese sorteo Pueden también Participar en ese sorteo Haciendo aportaciones Como Francis Pues Las donaciones Esas que me han dicho ¿Cuáles serían? Vamos a ver Pues con 3 euros Sería una participación Y A partir de los 5 euros Digamos Que cada 5 O sea vamos a ver A partir de 3 euros Cada 5 euros Son dos participaciones Me estoy explicando Eso Eso Pues ya está Entonces A más papeletas Esto es como la tómbola Señores de la feria A más papeletas Más posibilidades De ganas que pasa Que la tómbola nunca toca Pero aquí sí Bueno El caso es que A partir de Lo que queremos decir Que la aportación Es libre O sea que cada uno Pues Lo que quiera aportar Pues puede aportar De la misma manera Haciéndolo A la cuenta esta Que hemos dicho De Paypal AdigoDiengo ArrobaHotmail.com Y Cuando Hacemos esa donación Esa aportación Tenemos que mandar El correo electrónico Como hemos dicho A RincónDeJugón ArrobaGmail Con la captura De lo que hemos Puesto Con nuestro Con nuestro nombre Completo Para saber luego Esa persona Cuántas participaciones Pues tiene Para 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 el sorteo De este De estos Dos packs De juegos Que vamos a hacer Señores packs Exactamente Entonces Esas son Las dos Maneras Que se pueden participar Eso sí Y muy importante Solo Podemos enviar A territorio español ¿Vale? Por lo mismo Que hemos dicho De las camisetas O sea Si alguien Quiere participar Aportando Pues Su aportación Para el canal Y es fuera de España Pues Nos lo tendría Que poner en el correo Para decirme Decirnos O sea Quiero ayudar Al rincón Pero no puedo participar Porque no No pertenezco A España ¿Vale? ¿Me explico? No No Pero bueno Sí, no Que lo que quiero decir Es que solo Pueden entrar En el sorteo Aquellas personas Que iban dentro Del territorio español Por el tema De envío De los juegos Claro Claro Sí, eso sí Claro Luego ¿Qué pasa? Que quien se lleve el juego Pues no tiene que pagar Los gastos de envío del juego ¿Vale? Ya nos vamos a encargar nosotros De pagar los gastos de envío del juego O sea Que va a ser envío independiente No va a ser el de la camiseta Porque bueno El de la camiseta saldrá de un lado Y los juegos saldrán De la casa de Diego Entonces bueno Quien sea Las personas que sean afortunadas En ganar Que ganen el sorteo Pues nada Pagaremos nosotros Los gastos de envío O sea Que no es que luego Uy es que si me toca Madre mía Me tenéis que pagar No Lo va a dar rincón de jugones Exactamente Entonces Dicho todo esto Podemos Recapitulando Eso Vamos a ver Pues nada Que podemos Si os gusta la camiseta O tenéis ganas De tener una camiseta Para el invierno Ahora que viene Y es que tengo mucho ganas Tendido contigo con eso Pero bueno No es para el invierno Pero es para el verano ¿Vale? Es para el verano ¿Por qué? Pues porque Claro Entendedlo Porque si no Por una sudadera Se va de precio Se va de precio Entonces Vamos a ver Pero una camiseta de maga corta Mira yo Yo la llevo de maga corta Que esto es de maga corta Aunque no lo parezca Pero mira Que parece que es de maga larga Pues lo mismo podéis hacer vosotros Con la de rincón de jugones Vale entonces ¿Qué pasa? Pues que si queréis comprar una camiseta Pues eso Simplemente Mandáis el correo A la dirección que ha dicho Diego Rincón de jugones Arroba gmail.com Con todos los datos Que me ha dicho Diego ¿Vale? Y pues eso serían 12 euros Más los gastos de envío Que soy un grupo de amigos Que vive cerca Que tal que cual que no se que Pues perfecto Porque ya en el envío Venga Todo para allá Y no tenemos que pagar Cada uno Nuestro gasto de envío ¿Vale? Sería lo más ideal Porque sale más baratico ¿Vale? Y ya está 12 euros por camiseta Los gastos de envío Pues que serían Pues 5 euros Como ha dicho Diego Solo para península Y archipiélago Balear A 5 euros Lo gasto de envío De archipiélago canario Sería 12 euros ¿Vale? Que está en su geografía En el colegio Se nota ¿No? Es broma Bueno el caso ¿Qué pasa? Que si alguien No quiere la camiseta Porque no le guste Porque no No sé No le apetezca gastarse Ese dinero No sé No le vaya a dar uso Yo que sé Lo que sea Pues también puede colaborar Con el canal ¿Cómo? Pues haciendo una aportación Que también entraría En el sorteo ¿Vale? Si es de 3 euros Entraría en el sorteo Con una participación Al igual que si te compras Una camiseta Para entenderlo Cada camiseta Sería una participación ¿Vale? Entonces Si entramos en el sorteo O sea perdón Si participamos con donación Pues 3 euros Sería una participación Y en el momento En el que demos 5 euros Pues ya serían Dos participaciones Y así con los múltiplos De 5 ¿Vale? Serían dos participaciones Por cada Pues eso Por cada 5 euros ¿Vale? Eso Y ya está Entonces ¿Qué va a pasar? Pues que el día 11 de diciembre Digamos Pues se cierra el plazo Pues para ya empezar A hacer los envíos Darle a la empresa Todas las datos Para que Para que hagas las camisetas Exacto Darle a la empresa Todos los datos Hacer un poco de balance A ver cuántas necesitamos Cuántas de una talla Cuántas de otra Todo lo que lleva esto Diego se encargará de eso Porque tiene mucho tiempo libre ¿Verdad Diego? Y entonces Pues nada Pues empezar a hacer Los envíos Y todo eso Y ya está Entonces Después de eso Pues se hará un sorteo En directo ¿Vale? Que lo vamos a hacer en directo ¿No Diego? Por supuesto ¿Vale? Eso es ¿Vale? ¿Sigues tú hablando o sigo yo? Me da igual Que no sé si Sí, sí, no Cuenta, cuenta Estamos aquí en distancia Vale, entonces Se hará ese sorteo en directo De dos packs A más participación Evidentemente Pues más posibilidades de ganar Entonces Un pack de juegos Y otro pack de juegos Lo va a enseñar ahora Diego Que lo tiene ahí en su casa ¿Vale? Los afortunados de ese Que sé Bueno, los ganadores De esos packs de juegos Nos tienen que pagar Nos pondremos en contacto Nos pondremos en contacto Exactamente Bueno, se pedirá seguramente Como hacemos siempre En sorteos anteriores Si lo habéis visto En los vídeos anteriores Pues que nos manden un correo Y demás ¿Vale? El sorteo será el... Sí, bueno Pero esta vez Como tenemos todos los datos En el correo electrónico Nosotros nos pondremos en contacto Con ellos Vale, pues nos pondremos En contacto con ellos Yo les subeba En todo esto, ¿vale? Pero bueno Para la próxima vez Ya lo sé Y entonces Además de esos dos packs de juegos No, Diego Vamos a sortear un juego También Pero no me spoiles todavía No me spoiles No me spoiles Es al final Es al final del vídeo Al final del vídeo Al final del vídeo Vale Al final del vídeo Bueno Pero lo que sí Haremos un directo ¿Vale? Después del viernes 11 de diciembre Ese fin de semana Imagino Que haremos un directo Para hacer el sorteo De esos dos packs Y bueno Ya que nos ha dado Un poco de spoiler Sortearemos En ese directo Otra cosa Pero bueno Eso después Cuando veamos los dos packs Lo diremos ¿Vale? ¿Te parece? Vale ¿Sí? Sí Venga, pues Te enseñamos Lo que vamos a sortear En cada pack Que seguro que la gente Está aquí diciendo A ver A ver lo que vamos a sortear A ver, a ver Mira Primer pack ¿Cómo hago? ¿Voy sacando de uno en uno O saco todo? Pues Saca todo Y nos lo va enseñando Saca todo Y nos lo va enseñando Yo miro para abajo Porque es que está ahí La videollamada de Dios Si no, no veo Mira Primer juego Del pack Número Uno Pero yo no veo todo Se ve todo Yo no veo todo No, no Ahora mismo no está todo Mira Vamos a sacar todo a la vez Vamos a sacar todo a la vez A ver Tenemos todo por aquí Y primer pack Aquí viene Dios En grande ¿Vale? Vale Este es el primer pack Que estamos viendo aquí ¿Vale? Todos los juegos Que han Colaborado Todas estas editoriales Que llevamos anunciándolas Todo este tiempo ¿Vale? Y bueno Voy a ir enseñando Lo que Pues lo que tenemos ¿Vale? Mira Para empezar En este pack Tenemos Dragon Keepers Que tenéis recién En el canal Exactamente Dragon Keepers De Melma Games Que es un juego Un cooperativo De Evita en la Cerda Muy chulo Y como ha dicho Francis Está en el canal reseñado ¿Vale? Pues Dragon Keepers Keepers Luego tenemos Patios De Atomo Games ¿Vale? ¿Te ves reseña en el canal De todos los juegos? Exactamente De dos a cinco jugadores Y este juego Hicimos reseña y partida Que estaba ahí Francis con los patios de Córdoba Haciendo su Su Maceta Y ahí poniéndola Muy bonita ¿Te acuerdas? Sí Luego Un juegazo Que a mí me encanta Y nunca me canso decirlo Que es Eso es Nunca me canso decir Que este juego A mí me encanta Criaturas de serie B Madre mía Es que este Madre mía Qué juego O sea Es que me encanta Porque es que El plus psicológico El plus film Es brutal Luego pierdo Porque siempre me gana Pero Pero a mí me encanta Que me encanta este juego Como está Estéticamente Y todo O sea Me parece chulísimo ¿Vale? Luego Tenemos un caso De exit A nivel avanzado Que es La mansión Siniestra ¿Vale? Pues un exit Y luego A todo tren De Looping Games ¿Vale? Exit de David Y a todo tren De Looping Games Y luego vamos a añadir También a este A este pack Tres Protos Que están abiertos ¿Vale? Pero bueno Que los tenemos aquí Que los hemos reseñado En el canal Y queríamos pues Regalarlo A Pues a los jugones Pues yo que sé Juegos que han salido Aquí en el canal Y que han llegado De alguna manera Aquí con nosotros ¿Vale? Y esos son Cactus Town Que tenemos esta versión Que es De tres jugadores ¿Vale? De 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 Hace El pack Número 1 ¿Vale? Lo voy a echar a un lado No sé si te voy a tapar O no Echalo para allá A ver Lo voy a poner aquí Y luego lo rescato ¿Vale? Vale Bueno Pues ese sería el pack Número 1 Y el pack Número 2 Son más juegos Más juegos A ver Pensaba que iba a ser Una manta O algo Mira, mira, mira Mira Que montón A ver Pues lo mismo Tenemos aquí Un montón de De juegos Para este pack Número 2 Tenemos Exit La feria terrorífica De Debir Pues Otro Exit Que es Nivel Principiante ¿Vale? Vale Este pack Son juegos más Más sencillitos Lo que hemos seleccionado En este pack Tenemos Los muertos no hablan De Pimbro Y viene una promo Exclusiva En la tercera edición De este juego Luego tenemos Aquí también Pidgey Forest De Mixing Games Otro juego para jugar Con los peques De la casa Luego Misión rescate De Zacatruz Y Brain Picnic Este estaba Súper gracioso Cuando decíamos Vámonos 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 Un memory Súper Súper chulo Y original Y original La verdad Luego tenemos aquí El legado de Maharajá De Game for Gamers ¿Vale? Sí Y Luego tenemos Un par de juegos De Mercurio Que son Tu juego Uno de tus juegos favoritos Qwix Qwix Y The Game De Game ¿Vale? Por Mercurio Y También Game for Gamers Esta novedad que sacó hace poquito Zero Dawn De Rainy Arnicia Que Que está muy Está muy chulo Para jugarlo Con todo tipo de público Y Un streaming De Looping Games Además Viene de camino Tenemos aquí Sí Viene de camino Aquí tenemos Pues Un Iconicus Más que una promo Es como Una demo ¿No? Con unas cuantas cartitas Y El Exploding Kitten Pues Para jugarlo a los jugadores También Por Una especie De demo Sí Además Un par de protos Tenemos Trato Nostruoso Que es un juego muy Muy gracioso Y La Taja Sí ¿Vale? Vale Que Que tanto le gustó A Carmen A Carmen Exactamente Y este sería el pack Número 2 Vale Y ahora sí Ya se puede hacer el spoiler Porque claro Para todos Todos van a poder participar En el sorteo ¿No? Sí O sea En el pack 1 y pack 2 Para Para aquellos mecenas Que participen O bien Porque se compren la camiseta O porque tengan Alguna aportación O hagan las dos cosas ¿No? Sí Pero también Cuenta ahora sí Ya sí Pues nada chicos Que como siempre Soy súper fieles A los directos También Esas personas Que participen O bien Personas que no hayan participado En eso de Comprar la camiseta O en eso de Pues bueno La donación Todo aquel que esté en el directo Pues entrará en el sorteo De un juegazo del año También Que es La tripulación ¿Vale? De Debir Y bueno Eso lo sortearemos Entre la gente Que esté en el directo En el momento ¿Vale? Eso Y ir al spoiler Que Diego No me dejaba hacer Exactamente Entonces En el directo Una vez que hayamos sorteado Los dos packs A toda la gente Que esté en el chat Ese día en el directo Pues podrá participar Independientemente Haya participado O no haya participado Como mecenas Del canal Pues entrará En el sorteo Estando en el Bueno ya lo explicaremos En el directo Cómo lo vamos a hacer Sí Pero entrará ahí En este sorteo De esta tripulación ¿Verdad? Correcto Y ya está Eso es todo ¿No? Eso es todo amigos Mira Todos los juegos que hay Fíjate Qué montón Vamos a darle las gracias A todas las editoriales Que han colaborado En el sorteo Claro que sí Y bueno Ahora sí Hay que darle las gracias A todo el mundo ¿No? Pues sí Una vez más No nos cansamos De dar las gracias Pues sí chicos La verdad es que sí Que muchas gracias Porque si hemos llegado Pues a los 5.000 suscriptores Desde luego Gracias a vosotros Que hacéis que No nos cansemos De grabar Y de hacer directos Y de no sé Que nos lo pasamos Súper bien Que no es solo No sé Que lo hacemos Y lo veis Sino que además Pues bueno Sabéis que siempre vamos Con ganas A los directos Que bueno Donde más Donde más comunicación Tenemos con vosotros ¿No? Y bueno Igualmente pues Contestando en comentarios Y demás Que no es solo En modo monólogo Nosotros os decimos cosas ¿No? Que tenemos Pues como Diego dice Siempre ese feedback Como él lo llama Y ya está Que lo he dicho Que bueno Si os animáis a participar En alguna de las cosas Que hemos propuesto Pues perfecto Si no podéis No queréis Nos apetece O lo que sea Pues nada Nos podemos ver igualmente En el directo De ese sorteo Si os apetece No sé Acompañarnos Y bueno Entrar en ese sorteo De la tripulación También Y ya está Que bueno Que lo que pretendemos Con esto Pues como veis Es intentar mejorar Un poco Pues en la parte técnica Hacemos un montón Un montón de tiempo Pues lo que decimos Diego por ejemplo Pues su dinero de Reyes El año pasado Pues fue para la cámara ¿No? Y bueno Es verdad Que no vendría mal Pues quizás esa ayuda Y ya está Por eso Bueno Nos hemos decidido Hacer esto A ver cómo sale No sé Por probar Y ya está Que lo he dicho Que muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No podemos decir otra cosa Que estamos muy contentos A pesar de las circunstancias A pesar de estar haciendo Este vídeo en La distancia De 3 kilómetros Pero bueno Que estamos muy contentos Al fin y al cabo Y ya está Que esperemos Que bueno Cuando lleguemos A los 6.000 A los 7.000 A los 8.000 No sean estas circunstancias Sino que lo podamos hacer Pues no sé O bien Por lo menos nosotros juntos O bien No sé Celebrarlo en unas jornadas Con vosotros O pete Tú sabes cómo Y ya está Que si os ha gustado este vídeo También os podéis dejar un me gusta Para que nos pongamos contentos Que sabéis que nos gusta un montón O dejadnos cualquier cosa En los comentarios No sé Cualquier duda que tengáis Al respecto De cómo participar O simplemente No sé Decirnos No sé Lo bien que nos queda La camiseta Yo que sé Lo que queráis Que sabéis Que siempre estamos ahí leyendo ¿Vale? Y ya está Que muchas gracias Y que nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!